Muy buenas, hoy estamos aquí de nuevo, mi nombre sigue siendo el mismo, soy Zoraida. ¿Qué os voy a contar hoy? Pues hemos visto un poco días atrás, eran otros días, escucha activa, empatía, asertividad, las habilidades sociales, enfocándola siempre en el tema laboral. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la comunicación verbal, no verbal y el respeto. Son los tres elementos que vamos a ver hoy. Vamos a empezar por la parte del respeto. Cuando comunicamos, cuando mantenemos una conversación con alguien, en una entrevista, como hemos puesto de ejemplo anteriores, en el caso de la amiga o igual el de la lotería. Es muy importante en todo este contexto siempre mantener el respeto, porque cuando se rompe el respeto, estamos rompiendo la comunicación, comunicación en general, ya sea verbal o no verbal. Pero la base de comunicar, de transmitir del mensaje que queremos dar, ya sea de forma, una comunicación agresiva, pasiva, asertiva, siempre tiene que haber respeto, enlazando esto con los contenidos anteriores, pero siempre, siempre la base de la comunicación es el respeto. Ahora vamos a explicar la comunicación y vamos a hacer una distinción entre comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal. La comunicación verbal son las palabras que emitimos de forma oral. Esto es un mensaje que queremos mandar a una persona. ¿Qué pasa? ¿Qué influye en la comunicación verbal? Queremos dar un mensaje, pero ¿a quién queremos dar ese mensaje? Entonces tenemos que ver el contexto en el que estamos. ¿Estamos con nuestro hermano en casa relajado? ¿Estamos con nuestro amigo? ¿Estamos hablando con el profesor de la universidad? ¿Estamos hablando con la persona que nos está entrevistando, con nuestro jefe, el contexto? El contexto influye mucho porque tenemos que usar determinados tipos de palabras. Según en qué contexto estemos, según en qué cultura, incluso también influye, debemos utilizar un tipo de palabras u otras. ¿Y cuál es el objetivo de esto? ¿Qué queremos conseguir? Porque sí, usted me dirá, mira, Zoraida, que todos sabemos que ya utilizamos unas palabras con nuestro amigo y otras con nuestro jefe en la entrevista. Sí, pero ¿sabéis el por qué? ¿El para qué? Pues, si lo sabéis muy bien, pero para los que no lo sepáis, os lo voy a explicar. Tenemos un objetivo y queremos transmitir mediante las palabras que esto es nuestro objetivo, que lo queremos, que lo queremos conseguir. Y a veces, ¿qué pasa? Pues que, como no estamos acostumbrados a hacer entrevistas todos los días, como sí hablar con nuestros amigos todos los días, no nos sale esto de forma tan relajada, ¿no? O con las palabras que nos gustaría utilizar. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Pues a veces tendríamos que preparar, pues, con un pequeño guioncito sobre la entrevista, sobre lo que nos van a preguntar o información sobre la empresa, para en el momento que nos hagan preguntas sobre nuestra experiencia laboral, sobre la empresa, sobre el fin que quieren conseguir con nosotros, sepamos transmitir este mensaje, sepamos decir lo que queremos realmente y que los nervios no nos jueguen malas pasadas. Ahora toca explicar la parte de la comunicación no verbal. Y es que esto ya nos está comunicando algo, ¿vale? Muchas veces, cuando comunicamos, nos pasa que nos centramos más en lo que pensamos, queremos decir cómo nos están recibiendo, qué están pensando de nosotros, la respuesta, pero no nos damos cuenta que en el tono de voz, en la mirada, en el mensaje del cuerpo, en la postura, todo esto, aunque las personas no hace falta estudiar una carrera para saber esto. Eso se aprende, ¿no? Porque si yo hago así, ¿ustedes qué veis? Que estoy mosqueada, que estoy enfada, ¿verdad o no? Pues eso no hace falta estudiar una carrera, ¿no? Entiendo yo, vaya. Desde chiquitillos sabemos diferencias cuando una persona está contenta, cuando una persona está triste, cuando una persona está mosqueada, Pues ahora tenemos que tener en cuenta estos elementos y ponerlos en práctica. Es decir, vamos a una entrevista que hacemos, aparte de lo que transmitimos, del guioncito que nos hemos preparado en la comunicación verbal, aparte, pues intentamos mantener la mirada. Oye, si me estás acosando a la persona o nos estás entrevistando. Ojo, ¿vale? Ojo al dato. ¿Qué hacemos? Según lo que nos haya transmitido también la persona, ¿no? Vemos nosotros qué distancia, qué distancia tenemos que mantener, a quién estamos hablando, si esa persona es cercana, si no, qué vocabulario utilizamos, qué tono de voz. Si la persona utiliza un tono de voz así, lineal, flojito, ¿qué vamos a hacer nosotros un chillío? No. ¿Porque nosotros somos jefes? No. Nosotros mantenemos. Que esa persona mantiene un tono de voz alto, pero percibimos que mediante ese tono de voz alto es porque quiere marcar diferencias con nosotros. Pues lo percibimos y ¿qué hacemos? Nos bajamos un tonito. Pero que a esa persona le gusta porque es alegre, le gusta que haya alegría en su entrevista. Pues nosotros chillamos la entrevista, cantamos, bailamos, lo que nos pidan. ¿Por qué? ¿Qué pasa con estos elementos de la comunicación no verbal que nos transmiten? Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, transmitir con los elementos. Entonces, muy importante, la mirada, la sonrisa, siempre que venga a cuento, la distancia, los movimientos de las manos. Aquí va mucho más mensajes que lo que muchas veces intentamos transmitir a través de las palabras. Llegó la hora, señores. Nos despedimos. Pero antes, ¿qué vamos a hacer? Feedback. ¿Os acordáis de esa palabra que os he enseñado y que me ha gustado tanto? Vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos visto. ¿Y qué hemos aprendido? Habilidades sociales. La importancia de las habilidades sociales. ¿Para qué? Para transmitir. Son habilidades, hemos diferenciado las básicas, las complejas. Entre ellas estaban la empatía, la escucha activa, la asertividad, que están relacionadas una con otra. Tenemos que escuchar de forma activa para empatizar con la persona y ser asertivos, comunicar de forma asertiva. Siempre todo basado en el respeto. Cuando no hay respeto, rompemos la comunicación directamente. Da igual si somos asertivos, si no, si hemos empatizado antes, pero el circuito lo rompemos. Y que recordamos que existen comunicación verbal y no verbal, muy importantes tanto el uno como el otro. El mensaje que queremos decir obvio es importante, pero lo que transmitimos con nuestro cuerpo, mirada, gestos, es casi más importante. Espero que hayáis aprendido mucho y que sobre todo lo pongáis en práctica, muy importante. Ponedlo en práctica, familias, trabajo, amigos, súper importante. Y nada, nos vemos.